Y está con nosotros Miguel Betín. Miguel Betín es un psicólogo que se ha dedicado a estos temas, dirige en este momento el Centro de Prevención y Tratamiento de Adicciones Crecer. Y él tiene una sólida experiencia profesional y una sólida formación. Hizo en Barcelona una maestría sobre adicciones y luego en la Complutense hizo un doctorado en psicobiología. Dijimos psicobiología es un tema que tiene la droga ahí muy bien colocada. Entonces, ante todo, doctor Miguel, gracias por haber aceptado esta invitación. Y yo creo que sin más fórmula de juicio, arranquemos porque es un tema que está en el corazón de la realidad colombiana, de su economía, de su conflicto, de su problema de gobernabilidad, de las calles que van siendo tomadas por la droga. Sin temor a equivocarme, yo creo que el problema de las drogas, es decir, la producción de drogas, el comercio de drogas, el consumo de drogas y el tema de salud pública alrededor de las drogas, es el problema más importante al que ha estado sometida, y digo sometida porque creo que es la palabra más indicada, Colombia en los últimos 30 años. Cuando usted y yo tuvimos la oportunidad de prestar nuestros servicios a la alcaldía de Bogotá, yo lo hice en calidad de asesor en estos temas de violencia y drogas, tuvimos la oportunidad de hacer una encuesta que se ha repetido en otras ocasiones más, con la gente, con el pueblo bogotano, preguntándole cuál era el problema más importante que la gente veía en sus barriadas, en las barriadas humildes, en las barriadas de clase media y en las barriadas de clase alta bogotana, encuesta que se ha repetido otras veces después de esta que hicimos nosotros inicialmente en Bogotá y en otros lugares del país, y enfrentando el tema drogas, al tema pobreza, al tema inseguridad, oígame bien, y al tema violencia, la gente colocaba en primer lugar el problema de las drogas. Eso es una realidad, no es solamente los que nos dedicamos a estudiar y a tratar este tema, la gente siente el problema de las drogas como un problema real, y esto no es un tema que haya que mirarlo moralmente, su problema es una realidad económica, política clarísima. Fíjese que Deaton, el famoso premio Nobel de Economía del 2015, escribe uno tal vez de los más importantes y de los últimos libros que ha escrito hace unos dos, tres años, en conjunto con su esposa, también economista, que se llama Muertes por Desesperación, y Muertes por Desesperación es la hipótesis muy bien documentada de parte de Deaton, como digo, premio Nobel de Economía del 2015, como usted lo sabe muy bien, y dice, hay tres muertes por desesperación que han empezado a ocupar los primerísimos lugares en la sociedad norteamericana. El suicidio, muy asociado a estas otras dos, el uso de drogas de manera desbordada y los problemas asociados al alcoholismo. ¿Y sabe en quién aumentaron estos tres tipos de muertes por desesperación? Que además el subtítulo es, y el futuro del capitalismo. Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo. Porque es un tema interesantísimo, y él dice, el norteamericano blanco de clase media, ese que terminó votando por Trump, lo están acechando hace rato un crecimiento exponencial inmenso de estas muertes por desesperación, que él atribuye a que ese norteamericano blanco de clase media, como estaba acostumbrado, a unos altos niveles de vida sin una mayor formación universitaria, dejó de formarse universitariamente, o nunca lo hizo, porque antes tenía un gran ingreso, y ahora sus ingresos han bajado muchísimo, y esa baja de ingreso se ha asociado muchísimo al suicidio, al abuso de drogas, y al consumo, al abuso de drogas, y a las consecuencias de un alcoholismo desbordado. Entonces cuando uno ve que economistas tan serios y que sociedades tan serias entienden la relación tan profunda que hay entre el consumo de drogas, en el caso de ellos solo el consumo, y los descensos económicos, y el capitalismo con un mal, el capitalismo salvaje, con un mal sistema de salud, que es lo que se ha puesto ahorita en evidencia en esta pandemia en Norteamérica, uno dice, esto es un tema serio, este es un tema muy serio, y más en el país que es primer exportador de cocaína del mundo. Claro, porque es que esa crisis norteamericana nos llega, nos llega a través de esa demanda incontenible y solvente, tiene con qué pagar, y frente a esa realidad, pues llegamos a la situación en la que hoy estamos con el tema de la droga, y que parecería que salvo que pueda haberse un reconocimiento internacional, nosotros no tenemos competencia para resolver ese problema, que es un problema de culturas, es un problema de sociedades, es un problema de sistemas económicos. Indudablemente, la droga siempre ha estado ligada a la humanidad, el ser humano siempre ha consumido drogas desde sus inicios, el ser humano siempre ha buscado alterar sus estados de conciencia, parece eso inherente a la naturaleza humana, y ni siquiera a la naturaleza humana, se reportan miles de, no miles, pero sí muchas experiencias observadas y claramente documentadas en animales que también usan sustancias para alterar su sensopercepción. Entonces, digamos que las sustancias siempre han estado ahí, lo que se ha perdido con el transcurso de los años es el consumo de sustancias ritualizadas, como aún tenemos formas de consumo en Colombia ritualizadas. Entonces, esa desritualización que parece un poco ligada a la de Bagley de Occidente, es decir, hace que las drogas se usen por todo y para todo, y en ese por todo y para todo, quienes más sucumben son los jóvenes, ¿de acuerdo? Si usted ve, el consumo de drogas hacia los años 60 estaba ligado a un movimiento hippie, que era contestatario, que era contra la modernidad malentendida en ese momento, y tenía unas formas de consumo ritualizado, es decir, ligada a ciertas concepciones políticas y culturales. Desde los 70 para acá el consumo de drogas es indiscriminado, es para todo, y en cualquier momento y en cualquier lugar, y eso ha hecho obviamente que se convierta en una epidemia importantísima el consumo de drogas. Un simple comentario, y sigue habiendo mucho consumo o uso ritualizado de drogas en las culturas aborígenes, ¿cierto? Ahí todavía se mantiene y eso hay que defenderlo como sea, ¿cierto? Claro, y ese consumo de drogas ritualizado hace que haya autorregulación, eso que algunos ahora quieren poner y enarbolar como la bandera principal, la autorregulación tiene mucho que ver con que el consumo tenga sentido, que tenga sentido, o sea, que tenga una ritualización en su práctica de uso, pero precisamente la no regulación tiene que ver mucho con que sencillamente la droga se expandió hacia todas las prácticas humanas, y ahí, al perder la ritualización, la famosa autorregulación es muy difícil de alcanzar. Y claro, volviendo, ¿quién es el representante típico de la no regulación y de la no ritualización del consumo? Los Estados Unidos, que han sido, como tú lo señalas, el gran demandante que nos presiona a nosotros para que podamos responder a esa altísima demanda de droga, fundamentalmente de cocaína, que ellos nos piden. Entonces, no es fácil mantenernos al margen y trazar políticas que solucionen el problema de la violencia legal a las drogas en Colombia, de la producción de drogas en Colombia, de manera inocente y cándida, creyendo que lo podemos hacer nosotros solamente. Eso es absolutamente imposible. Eso sí hay, hay un principio de economía elemental. Donde hay demanda, hay quien abastece esa demanda, ¿cierto? Desde que hay una demanda, alguien va a salir a abastecerla. Y entre más se prohíba y entre más se dificulte, el mayor precio va a tener. Mejor negocio se vuelve, porque hay una relación entre el riesgo y la rentabilidad lograda. Pero fíjate, fíjate una cosa que expresa ese consumo de la realidad de la sociedad norteamericana. Porque fíjate, eso al principio empezó siendo como un consumo de Wall Street, un consumo de las élites, la coca. La coca para enfrentar ese estrés de la competencia. La coca para enfrentar esa necesidad de estar en una permanente superación. No era una coca para generar estados placenteros, sino una coca para forzar, si se quiere, la maquinaria humana para que enfrentara ese mundo salvaje, competitivo, que es una expresión del capitalismo, versión norteamericana. Que en capitalismo hay pluralidad, pero aquí estamos en este. Y hay una relación ahí directa con el consumo, con el consumo de drogas. Porque yo creo que uno puede ver un consumo de drogas que tiene como unas características según los tratos sociales. La marihuana está en uno, la coca está en otro, y así sucesivamente. Entonces, por los costos, ¿no? Claro que sí. Pero ahí sí. Claro que sí. Y eso que tú señalas ahora es clarísimo y Deaton lo expresa de una manera muy clara. El consumo de la manera como se viene dando en este norteamericano blanco de clase media es un consumo que produce muertes por desesperación, porque está ligado a su situación económica actual, a esa pérdida de poder adquisitivo que tiene ese norteamericano ahorita por falta de preparación universitaria. Lo dice él en el momento y porque el servicio de salud norteamericano para él es muy malo. O sea que no podemos ver la droga descontextualizada. O sea, el tipo de droga que se use, como tú lo estás señalando, el tipo de droga, el efecto de esa droga está relacionada indudablemente con el momento económico, con la clase social a la que se pertenece, con lo que se esté viviendo. No está absolutamente desconectado. Por eso cuando se trae en política pública frente a la droga, hay que tener en cuenta esas variables motivacionales que obviamente surgen de las condiciones socioeconómicas de esos consumidores. No se puede pensar solamente con que si se le compra la coca o la producción de marihuana a los campesinos, que entre otras cosas nunca se les comprarían a ellos, porque los campesinos no son dueños de la producción de coca. Los dueños de la producción de coca son las grandes mafias que están detrás. El campesino solamente vende su fuerza de trabajo. Y obviamente no va a venir el Estado colombiano solamente a comprarle la producción de coca al campesino, que no se la puede comprar porque no le pertenece a él. Esa es una inocentada, esa es una candidez. Al campesino no le pertenece la producción de coca. Tendría que comprársela al que está detrás de la producción de esa coca, que es el Clan del Golfo y los demás, obviamente agrupaciones de narcotraficantes que son profundamente violentas. Así que, por un lado, ahí hay una equivocación inmensa. Y como tú lo señalas muy bien, los consumidores responden, o sea, lo que buscan con la droga, las motivaciones que hay detrás del tipo de droga que consumen, están muy ligadas a la condición económica que están viviendo. Hoy amanecemos con un país con 21 millones de personas en pobreza. En pobreza. O sea, por favor, ¿eso qué tiene que ver con el consumo de drogas? ¿Eso qué tiene que ver con la producción de drogas en el primer productor de cocaína del mundo? Pues mucho, tiene que ver mucho. O sea, nosotros no podemos trazar y pensar el tema de la droga distanciado, aislado de la situación económica que vive el país. Claro, cuando uno ve al niño que me llega a mí de 14 años con un profundo problema de consumo de drogas, y uno empieza a explorar, uno se da cuenta que ese problema hunde profundamente sus raíces en la situación económica que vive su familia, su comunidad, el barrio, con el poco sentido de esperanza, de ilusión, con la imposibilidad de pensarse felizmente, con una cantidad de elementos que tienen que ver con su contexto. Aislarlo de ahí es absurdo. Entonces, fíjate ahí, ahí es la droga como una manera de evadir una realidad que se vuelve insoportable, una realidad sin futuro, una realidad que agobia. Entonces, ahí me viene una pregunta y vámonos, como te decía, bajando ya a los 10.000 pies de altura para ir redondeando en faena. ¿Esto es un problema de salud pública? ¿Qué quiere decir que la droga sea un problema de salud pública o es un problema de estructura social? ¿Qué exacerba unas tendencias que hay en el ser humano a buscar nuevas dimensiones de la realidad, nuevas percepciones, de alguna manera evadirse de una realidad y llegar a una realidad soñada a través de la droga? ¿Cómo sería la manera de abordar esto desde Colombia? Colombia tiene que crear una política pública a la colombiana, porque las condiciones de relación de Colombia con las drogas son sui generis, son muy particulares. Si tú eres el primer productor de cocaína del mundo y tú eres un país tercermundista, pobre, con la mitad de tu población en pobreza, tú tienes que pensar en construir una política pública que responda a tus características particulares. Perfecto. Nosotros no podemos copiar ni los modelos liberales como el holandés, el portugués, ni los modelos represores sobre esto. Tenemos que construir un modelo a la colombiana. Dejemos de ser copietas en eso, por favor. Yo invito a nuestros dirigentes a que piensen que tenemos que construir un modelo a la colombiana. De lo contrario, vamos a seguir cometiendo errores en este sentido. Y claro que es un problema de salud pública, pero esto no tiene que seguir siendo un saludo a la bandera. Es que se volvió común, que todo el mundo dice eso es un problema de salud pública. ¿Y qué entendemos por eso? Como tú lo dices, entendemos que hay que hacer prevención en nuestros colegios, en nuestros barrios. Prevenir es importante. Yo no creo que un Estado deba claudicar y decir ah, tenemos una epidemia grandísima y como es una epidemia grandísima, pues dejemos llegar a una especie de inmunidad de rebaño. Como que uno podría extrapolar eso hacia las drogas y decir, bueno, ya existe un problema tan grande ¿para qué prevenimos? O la concepción de las drogas, como la humanidad la ha usado siempre, hay que dejar que eso fluya normalmente y que cada uno la autorregule. No, yo creo que un Estado no puede claudicar frente a un problema que ocasiona muertes, que ocasiona muertes por desesperación, como lo dice Deaton, que es importantísimo. Entonces tenemos que prevenir muchísimo, pero no hablar de prevenir, porque aquí en el país se ha hablado mucho de prevenir y prevenir y realmente no hay verdaderos programas contundentes de prevención. Y segundo, hay que generar formas de tratamiento, centros de tratamiento, tratamientos comunitarios para esto. Y en tercer lugar, hay que trazar verdaderas políticas de sustitución de cultivos, pero que impliquen vías de penetración para los campesinos, que tenemos verdaderas reformas agrarias que le den al campesino tierra para que no tenga que estar vendiendo su fuerza de trabajo frente a los narcotraficantes, que finalmente los terminan contratando por mejores salarios que los que lo puede contratar otra persona o ellos mismos no son dueños de su producción en nada. Entonces, hay que dar una respuesta política importante, no una cosa solamente limitada a una parte de la cadena. Cuando hablamos de drogas, hablamos de un continuum que empieza en la producción, que sigue con otro eslabón de la cadena, que es el comercio o tráfico, que sigue con el consumidor, que casi siempre empieza consumiendo siendo un niño, que continúa con ese niño ya siendo un mayorcito enfermo y que ocasiona grandísimos problemas a su familia, a él mismo y a la economía, porque una persona con una adicción genera unos costos altísimos. En Colombia no tenemos esos cálculos hechos, pero en los Estados Unidos son inmensos. Entonces, es una cadena y no se puede pensar en darle una solución al problema de las drogas solucionando uno de los eslabones de esa cadena. Es un tema integral. Los economistas siempre tratan de ver el tema desde el principio de la cadena y los alubristas desde el final de la cadena, que es cuando hay adicciones, etc. No, ni lo uno ni lo otro. Entendemos el problema en ese continuum que significa el tema de drogas desde la producción hasta la muerte incluso del consumidor y lo afrontamos todo o no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, para responderte, es un problema político de unas profundidades enormes, es un problema social de una profundidad enorme y obviamente es un problema de salud pública. Ya, yo creo que con esto nos da para dar la frase final y desafortunadamente no se nos acabó el tema, se nos acabó el tiempo. Y es que tenemos que tener una política no para responder a los intereses norteamericanos, sino una política que parta de nuestras realidades para ayudar a transformar esas realidades. Porque para los norteamericanos lo único es repriman la siembra y ellos se encargan de todo lo demás. Esa visión comprensiva, de cadena, es la que tenemos que imponer y esa es la política que habría que desarrollar. Me parece que el mensaje es muy claro, muy claro. Miguel Betín, desde la distancia, te mando un abrazo agradecido. Quedó mucho tema, habrá nuevas oportunidades y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, y te mando igualmente un abrazo.